Y en el Anonymous 503 los del FMLN salen a hacer el ridículo, el FMLN apoya a Alfredo Cristiani, los sobresueldos son importantes para el país, King Fleet es llevado de las patas, es imagen el canal más peludo de El Salvador, Anonymous 503, que comience el juego. Los videos me toman a mí conocer el video, no sea grosero señor, dejate de mariconadas hombre Moisés, de sorprendernos con el presidente Bukele, y mirándote a los ojos, que mamada dictador, respeto respetuoso. Muy bien, en este día tenemos mucha información, pero bien peluda de que hablará, así que sin tantas babosadas de mole con todo. Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir. Muy bien, en primer lugar el día domingo fue la primera audiencia en contra de la Violeta Menjíbar y los otros cerotes que como sabemos se huevearon una buena cantidad de billetes, gracias a la buena gestión del FMLN para timarse el dinero del pueblo. Y el señor presidente se la dejó ir a la embajada venezolana que salió a defender a ese montón de cerotes, que ese mismo día salieron a hacer el ridículo como siempre. Nosotros esta mañana hemos presentado el requerimiento fiscal, otra de 10 personas, de las cuales en este momento tenemos 5 que han sido detenidas y que se encuentran presentes en el centro judicial. Todas estas personas están siendo acusadas por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. El periodo de investigación corresponde a la época en que ellos desempeñaron diferentes campos públicos durante el mandato presidencial del señor Carlos Mauricio Junio Cartagena. ¡Adoro los finales felices! Y salió el cerote de Oscar Ortiz después de mil años a defender la inocencia de esos mañosos que llegaron a ese lugar con un montón de buses que hasta podían llenar un estadio con toda esa gente que llegó a apoyarlos. Quisiéramos decirle a los compañeros y compañeras que han sido privados de libertad, pasándose por encima todos los procedimientos, todos los aspectos legales, con plena impunidad como en los años 80 y 90, que los vamos a acompañar hasta el final, que el FMLN va a estar junto con ellos, que en estos momentos oscuros de la nación, de nuestro país, vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguir dando la lucha, porque en este país se respete y se recupere lo poco que ganamos de democracia en los últimos 29 años, pero que no tenía comparación histórica en El Salvador. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y según ese pendejo, Nayib Bukele se quiere aprovechar de nuestro dinero y que el FMLN no va a perder los 10 años de libertad que lograron concretar cuando estaban en el gobierno y que ellos hicieron tantas cosas buenas que ellos no están dispuestos a que Nayib Bukele lo destruya. Hoy se quiere destruir la constitución, hoy se quiere instalar una neodictadura, hoy se quiere destruir a todos los partidos políticos que sean la oposición de este grupo gobernante, de esta élite gobernante que quiere aprovecharse económica y políticamente de todos los recursos del Estado. Qué pendejadas están diciendo. Y según esa tortuga, los del FMLN son valientes y que ellos no son unos cobardes para salir huyendo del país y que ellos están dispuestos a paralizar el país por completo, porque según ese cerote, ellos tienen las fuerzas suficientes para doblegar a Nayib Bukele. Pero sí, señores, esos hipotes hasta sí ya tuvieron que llevar y no aguantaron el sol de mediodía. Están preocupadas, están afligidas, muchas personas que tenemos familiares en el exterior nos dicen, mira, ¿por qué no te venís? Mira, ¿por qué no sacás a tu familia? Y pues sí, claro, con la familia es un asunto más sentimental, porque ya la familia tiene que decidir. Pero en el caso nuestro, los que estamos aquí, nos vamos a quedar en nuestra querida parte de El Salvador, pase lo que pase. Y por eso estamos acá. Y según la nidia cara de mona, todo el dinero que ellos se robaron estaba bajo el marco legal. O sea, en pocas palabras, el dinero robado fue lícito. Y creo que esa palabra la van a volver a escuchar en el transcurso de todo este video. Se los aseguro. Todo ha sido conforme a ley del momento histórico político y también todo ha estado en un presupuesto nacional aprobado por la Asamblea Legislativa, como es el método y el procedimiento establecido en la ley. Todo ha sido conforme a ley del momento histórico político y también todo ha estado en un presupuesto nacional aprobado por la Asamblea Legislativa, como es el método y el procedimiento establecido en la ley. ¡Son mamadas! Porque sí, señores, salió el petejo de Rubén Zamora a decir que en la Constitución existen varios decretos que dicen que los sobresueldos es importante para gobernar mejor y que las personas que reciben sobresueldos se lo merecen por el buen trabajo que hacen por la sociedad y que los sobresueldos es como un motivante para hacer que el país progrese. Han dado un sobresueldo. Miren usted, este es el absurdo jurídico más grande que yo he visto. Un documento que es firmado por el Poder Ejecutivo, que se llama Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que son ya los detalles de qué puede hacer el Ministerio de Hacienda o no. Allí, por ejemplo, el código, porque se va como por código, eso son temas, ¿verdad? 2.520 dice claramente que el Poder Ejecutivo y, por supuesto, el Ministerio de Hacienda puede hacer sobresueldos. Y hay otro más que yo no lo he podido hallar, pero este sí ya lo hallé, pero ya está nombrado, que es otro código de otro número, pero en otro de estas cosas que les hacen, ¿verdad? Para ordenarlos a los ministros que, de nuevo, claramente y explícitamente dice que el sobresueldo es un instrumento del gobierno para gobernar. Esto es una mierda, me cago en esta porquería. Y sí, señores, otra vez salió el Diablito Ruiz a decir sus típicas pendejadas y, según ese cerote, los soldados que Nayib Bukele ha mandado a las calles se están preparando para una posible guerra y que por esa razón los del FMLN no quieren que existan militares en el país nunca más. Yo no estoy diciendo que los soldados salgan o no salgan porque está en la Constitución. Estoy hablando de la militarización del país, de eso estoy hablando. Porque no es cierto que si empiezo una tercera guerra mundial, ¿cuál va a ser el papel de esta Fuerza Armada? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y sí, señores, como les digo, los del FMLN no pueden disimular que aman y respetan a su nuevo líder, o sea, Alfredo Cristiani, porque ese cerote felicitó a su nuevo dios diciendo que Cristiani es un ejemplo a seguir para el FMLN. Sí, señores, ahí tenemos 12 años de conflicto tirado a la basura. Me dicen de los sobresueldos y se dice, bueno, si los sobresueldos se dan y están tipificados, por eso es que yo escuché a Cristiani, que no duró mucho la entrevista. ¿Qué dijo? Yo he actuado dentro del presupuesto, de la ley del presupuesto general de la nación porque es ley y todos mis actos son lícitos. Ajá. Y si ustedes tienen algo distinto, entonces allá nos vemos en los tribunales y se acabó la entrevista. Eres un grandísimo estúpido. Y un abogado del partido Arena nuevamente salió a decir la frase del mes, o mejor dicho, la frase del año o la frase del siglo. Y es que según este otro cerote, los sobresueldos es algo legal y el gobierno lo usa para mejorar el país. Y claro que esa técnica les ha funcionado porque el país ha progresado gracias a esos sobresueldos. ¿Qué opinan, doctor? Bueno, los sobresueldos como tales son legales. No hay ilegalidad en que alguien gane un sobresueldo. Está permitido, está regulado, hay reglas sobre cómo se hacen. Siempre hay dentro del gobierno lo que le llaman el manual de gastos. En el manual de gastos están todas las categorías de gastos posibles. Y dentro de las categorías de gastos están los específicos y los subespecíficos. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Y sí, señores, a Rodolfo Parker ya lo tienen en la mira. Y es que según los diputados de Nuevas Ideas, ellos van a buscar la manera de guindar de las patas a ese maestro cerote. Porque, como sabemos, en el gobierno de SACA recibía 8 mil dólares al mes. Y en el gobierno de FUNES 30 mil al mes. El señor Rodolfo Parker tiene que dar la cara ante la Comisión Especial que investiga sobre sueldos y tiene mucho que decirnos a los salvadoreños por qué recibía toda esa cantidad de dinero, qué es lo que él hacía con ese dinero, desde cuándo le vienen entregando dinero, qué otros gobiernos le dieron dinero. Ese dinero algún fin tenía. Entonces, ¿por qué no actuaron todas las instituciones en el pasado? Claro, uno al final, cuando ve que había un mecanismo para que todos la pasaran bien, para que el dinero se repartiera entre todos los políticos del momento, estoy hablando de Asamblea Legislativa, Ejecutivo y también el Judicial, que recibieron suficiente dinero. Bueno, lo acaba de confesar el expresidente SACA. ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! Sí, señores, escriban en los comentarios qué piensan de todas estas ridiculeces. ¿Será que todos esos maitros que apoyan los sobresueldos son personas que recibían ese dinero y por esa razón están encachimbados con Nayib Bukele porque él les quitó lo único que los hacía felices? ¡A llorar con tu mamá! Y en otro tema peludo, en el día de ayer se llevó a cabo la primera audiencia en contra de las personas que vimos en el video pasado, que se robaron las computadoras que los del Ministerio de Educación les entregan a los alumnos de bacherato. El juzgado décimo de pase instaló la audiencia inicial en contra de tres imputados acusados de los delitos de receptación y estafa en perjuicio del Ministerio de Educación. La representación fiscal asegura tener los elementos suficientes para que estas personas sigan siendo procesadas en la siguiente etapa, que es la de la instrucción, y continúen detenidos de manera provisional. Según la Fiscalía, estas personas recibieron computadoras hurtadas de tres centros educativos del de los departamentos de San Miguel y La Unión. Seres arpugnantes. Y si, señores, la noticia de que todos los involucrados iban para Mariona no le cayó en gracia a este sujeto, que cayó de su papo por la impresión y se lo tuvieron que llevar. Y si no le gusta la noticia de que se va a ir preso, ¿por qué razón se pone como cerote a robarse lo que no le pertenece? ¡Oh, pobrecito! Y hablando de detenidos, en el día sábado fue llevado de las patas el reggaetonero más famoso de El Salvador. O sea, King Fleet, que nuevamente salió con lo de siempre. Y miren, el problema de King Fleet es que es muy lento y se junta con personas que lo perjudican. Y hace varios años atrás pasó por lo mismo. Y todo por culpa de un amigo de él. Y por esa razón les digo que King Fleet pasa por lo de siempre. ¡Como, como, como! King Fleet, hola, ¿qué tal amigos? Pues gracias a todas las personas que me están dando mensajes de buenos alientos sobre todo lo que estoy pasando. Yo soy una persona inocente. ¿Cómo yo voy a querer hacer daño a una señora? No, las cosas no son así. Como la gente dice, como ella dice, pues nada, yo estoy bien, estoy limpio, estoy consciente que no dice nada. Yo quiero mandarles un gran abrazo a todos ustedes los que me están apoyando. Mira ese potencial. Y el abogado de King Fleet salió a defenderlo de una forma no muy convencida. Y no sé si King Fleet estaba bolo en ese momento porque su reacción fue muy rara y por esa razón hasta patadas estaba dando. Y además se ganó sus buenos memes. Solo les voy a decir que los casos por los cuales acusan a mi cliente, Marvin Ulises, no se dieron como en realidad se han establecido. Mi cliente no ha cometido dicha acción. Y pues por supuesto que hasta este momento, el principio de inocencia, lo asiste, no se ha roto. Y por lo tal es alguien inocente. Los hechos no pasaron como en realidad constan en el proceso. De hecho, pues ha venido la supuesta víctima. Y a decir lo mismo, que los hechos no son como ustedes. No lo sé, Rick. Y para terminar a Walter Araujo, se la dejaron ir. Y lo digo en el buen sentido, porque le dejaron ir una buena broma. Y no sé si se dio cuenta que era una broma. Pero como les digo, debemos agarrar todo esto con humor. Y Don Walter cayó con la típica broma de siempre. Dice, hola Don Walter, un saludo a Alma Marcela Gozo. Con mucho gusto, Davis. Saludos para Alma Marcela Gozo. Dice, hola Don Walter, un saludo a Alma Marcela Gozo. Con mucho gusto, Davis. Saludos para Alma Marcela Gozo. ¿Qué hiciste? Sí, señores. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. ¿Será que todos los detenidos que hoy en día están saliendo se irán a salvar de esta? ¿O pasarán un buen tiempo tras las rejas? O díganme, ¿será que el próximo seré yo por ser el más peludo de todos ellos? Nunca lo sabremos. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana. Y por favor, escriban en los comentarios qué piensan del FMLN. ¿Será que todos ellos irán a paralizar el país por completo? Ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Pero por el momento me despido. Y nos veremos en el próximo capítulo. Adiós. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que active la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el próximo capítulo. Hasta pronto.